Muy buenas, hoy nunca mejor dicho, soy arroba Emilio Márquez en Twitter Pues tengo puf nuevo, en este caso es un puf personalizado que me han entregado en mano los compañeros de mi puf.es Me ha encantado el detallito de tener un puf personalizado para la tableta, me hacía bastante ilusión Porque al fin y al cabo la puedes utilizar tanto en momento en casa, en el sofá o en la cama mientras estás leyendo Si te vas de congreso tienes tu visibilidad con tu arroba Emilio Márquez Y como ya soy usuario habitual de dos puf que me encantan y que me sirven para tener una postura bastante cómoda y relajada Pues ya que soy usuario de mobiliario de puf, pues mira que la tabletita también pueda tener su momento Estar bien sujetita con un puf que nos resulte también muy cómodo Pues mira, tengo mi ipuf con la tabletita y yo muy contentito Pues mira, me gustan este tipo de detalles personalizados Pues si os ha gustado el vídeo, darle al botón de me gusta, lo agradezco inmensamente Y por mi parte, si pilláis un ipuf para la próxima compra online y para el próximo caprichito que os queráis dar Pues mira, ahí está A mí me lo han personalizado la gente de nipuf.es Pues entonces, si os gusta votar me gusta Si queréis charlar conmigo, interactuar personalmente Igual que os he comentado que con el puf, si me lo veis en un congreso, obviamente, saludar Desvirtualizarme para conocernos offline Online con estos vídeos Offline en persona es la mejor forma de establecer relaciones de confianza Y ya sabéis, contactad conmigo, charlamos, seguimos la conversación Y en este caso, en el capítulo de la vídeo bitácora de hoy Pues quería compartiros el momento contento de Tengo mi puf para la tableta personalizado Pues mira, me gustan estos detalles Un placer, un saludo Me tenéis en redes sociales Arroba Emilio Márquez Nos vemos en el vídeo de mañana ¡Saluditos!